El Palacio Pajaro entra Daniel Vargas, sale Luzzi y en el equipo de la visita entra el 9 de Mervija y sale Argelio Rodríguez. El relato de esta segunda mitad es la voz de Ricardo Paracuto. Muchísimas gracias querido Daltar Villar, atacan a los bravos, ahora y sale Argelio Rodríguez, se quedan con el balón, este arrenazante, llegado por la mitad de la cancha, Gómez, ahora para González, el cambio de frente sobre la derecha. Gómez, el partido, todo para el cuadro local. Sobre la derecha, reencontramos esta segunda etapa. Dos minutos del segundo tiempo, acaban la pelota, Gómez, me parece Adrián, el otro 10. El área espera, el espinado Mancha también está. Bañadares, 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 va a terminar sacando Rodríguez. Dos minutos, una palencia, Diego, Valencia, hay tiro de esquina nuevamente para la Palacio Pajaro. Efecto el partido y todo para la Palacio y fue Bañadares el que tradució y él fue a ganar el balón. Sobre la derecha, con pierna y espera, va a ser Adrián Gómez de nuevo. En el segundo paro está Bañadares, cobra Gómez. Acaba de cabeza Bañadares, el rebote lo viene a buscar ahí el medio, Vargas, le queda Gómez, encar a Gómez. Va Gómez en la individual, entre dos, pasó Gómez, falta sobre Gómez, pino libre para la Palacio. Es más, es más. Y el principal indica que tomen 10, lo gana y falta y es peligrosa. Tres minutos de la etapa complementaria, acomoda la peluja, el casaco al IES, Adrián Gómez. Sentido por el lado derecho, sentido a ataque de la Palacio. Más para un centro que para pegarle directo al arco con pierna derecha. En el área se posiciona para buscarle un golpe de cabeza González, también está Jiménez. Dos hombres en la bandera, levanta el centro, López. A la saco, el primero de Bortolotti. Y este Bortolotti va sorprendiendo el pequeño, muy bien el guardameta de la Raúl León. Y después los canserveros padecieron partido de la Serie A, Jairo. Bortolotti y Bongiorno del bajo lato, tanto de la Raúl León como de la Palacio. Sánchez, que de meta para la Raúl León, que está ganando el partido. Y grabó Sánchez a la tela. Un rameo, derrota de manera parcial 1-0 a la Palacio Pajardo. Y en la cámara el can Cannamán, Gabo Tejero. Ágile a tela. Margarudor. A la derecha el servicio del costado, que va a ser efectivo. Máinte el capitán que va dejando arriba... Margar, Margar. Margar, Margar. Margar duro. Margar, Margar es la gloria, el centro, el ha corto, lo hambriete... El número 3. Quiere triboque para el golazo. Gracias. La inscribió en el larguero. Pero bien grado. El número 4 va a ser un golazo. Desde unos 30 metros le pegó un seche. Y cada partido por Zorofi el gol envió en el larguero. Saque de arco para la ropa. Por eso es, por eso es. El lateral fijo un seche. Parecía que Bortolotti la tocaba, no. Apenas rozó en el poste, salió a punto. Estuvo de llegar al empate. No le vas acá para despejar el número 5. Por eso es que no empataba, porque esa señora grita mucho. Desconcentra a cualquiera. Y va a ser mejor el muchacho que el loquito que seguimos allá en San Antonio. ¿Te acuerdas? ¿En San Antonio? ¿Te acuerdas? Comentarizo. Ajá. Usted lo dijo como tres veces. No, no le dicen señor. Voy a comentar que profesionalmente la salida del UCI obliga a que Abel Ávila, Cuba, o Baja en todo caso, de volante de marca a defensa central al lado de Jesús Ayadales. Abel Ávila y Abel Ávila en este momento de la Palacio. Puseche, lateral izquierdo, derecha, lateral derecho. Siguiendo volumen de juego la Palacio, pero todavía faltando en ese último pase, en el último puerto de cancha. La verdad es que voy a dar el partido. El saque de alto que lo hace Palincia, el número 5. La otra pasa a Vitorio en la cancha. A la izquierda. Guido a Vitorio, el objetivo de la cancha. El que queda en el medio de Trabajana. Por aquí Adrián Dómez. A la parte de la marca Dómez juega. 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 La partura sobre el sector derecho para que caiga ahora. Y se marca Rondón. Estudio. A la parte de la marca Dómez juega también el apoyo del defensivo Rodríguez. El balón al saque de alto con el favor de la Raúl León. Y el alto le hace el principal un comentario a la gente de la Raúl León. Un buen partido que se está viviendo. Los tres encuentros de la jornada han sido de alto nivel. En cambio que hizo la Palacio, Daniel Eduardo Vargas me la circuló. que generalmente en el pasado torneo de serie de oro con los brothers de un lado siempre ingresó como suplente y en 12 partidos acumuló 430 minutos y marcó 4 goles. ¡Aquí a controlar el evento! ¡Aquí a controlar el evento! ¡Aquí a controlar la reposición manual y todo elklare Raúl León! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Camorano de puna Ceta Jair, ¿me se recuerda? ¡No sé si esto! Quien nos entregaba hace 30 años de eso, de Camora. ¡Dale, dale, dale, dale! Y ahora está en el grande de Diena, indicando posición adelantada Daniel Vargas, volando el banco decidió partidos hizo bolazos acá a favor del cuadro del gesto no es del poblado y no, te voy a perder desde el principio. La más reciente es la más reciente del segundo. Hiciendo a la toma el patrón de la patria. No, 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 no. Toma y Carmen, me asista y ponerme su sabor. El cuarto de dos sitios al cero 4245412870. Toma y Carmen, de Souza, presentes en la policía. Hacienda la Palacio por la derecha de Manita. Igual sigue de Márquez el número 10. Ahí salpició la penal en favor del cuadro de la madriguera. el balón sigue vivo dentro del área no despeja la raúl la saca media Valencia el centro de Maita el principal 넘 самые una por la Valencia el centro del campo el照edá la misma Valencia Diego Valencia ya aparecí en la bola en el medio este es Adrián Don el työ digamos se quita la parada encima una casta una pistola conclusión y las Abre ese equipo. Ellos no juegan. Ese equipo que juega en el cachazo porque yo soy equipo de la mitad. tiene un buen manejo de celota, de muy buen pie, el equipo de la Palacio y de allí se viene manejo de la hombre de ataque del número 18, que va a ser el segundo ingreso del equipo del proceso de Orca. Me cuento lo de usted, Daniel Vargas, lo mostró acá en el carro de usted y está muy quieto. ¿Se ve que salga? Hay cambio, va a entrenar juega en el número 18. ¿Qué se juega? Vamos a dejarlo todo, ¿eh? Vamos a dejarlo todo, ¿eh? Vamos a hacer el puente 69.9 FM, alumno del rey de los pasaparos, que ofrece pequeños, magnitas y refrigerios, exquisitos, pasaparos y bonitas de carne para tu celebración. Va a quedar empresarial, pura calidad en su carácter, vámonos al celebrar los 24.567 que se encendió. Se produce un cambio por parte de la Palacio Fajardo, también usa unら 30 de mayo del atarto de 2 millones de acción, aquí entra Manuel Cuellas, delantero, 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 delantero. ¿Por qué no tener la victoria? Continúo. ¡Fuera y a por la fiscalía! 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 de moda, aquí fuimos nosotros y también tenemos cargadores atorribles a de paz, de paz para internet, rober, 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 rober TV, avances electrónicas y colegas eléctricas y cocinas técnicas de una y dos minutos, un dos de las telefonías bastante podría ser el centro comercial, encima del centro comercial. Bienvenido a la primera y marco de izquierda a la derecha de arriba, desde la escuela de Arabia y va a la hora del secretario Bostolotti en esta última presentación, lo acudan a sus compañeros americana seguramente a la extensión de los promédicos, el canciller Bostolotti a todas estas. Recordamos que después de este partido, una de las 19, de Funda Cleo y Palacio, destacamos en nuestro tercer año, hasta ahora, más parte de la victoria, por el Palacio y de momento está desatando la Raúl Leóni, en esta categoría, somos necesites de dos goles por ser para el Palacio. Quince de la batida, cuatro de caiga, tres de muestros de diseño, están en su contraria, tres de pisos y goles, uno de la ganela, uno de la ganela, uno de la ganela, uno de la ganela, dos de la ganela, y dos de la ganela, y todavía el gol no aparece, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ Yanivé Albarrán, que nos había desde el torneo de oportunidad para que se iniciara el torneo confirmada por vida en ámbula, y hoy está presente el tuerro de paramédicos a través de los tíos de los adultos compañeros, muchas gracias. ...como el desayuno americano, criollo, amené, tortillas, cartón, anexas, huevos, huevos y mucho más, recuerda, con sabor y sazón, el restaurante del Carrizal te espera en la primera sub-creción metros del semáforo de la Ría de Calco, a nombre también de rectificadoras Códromoto de José Tarzán Cadena, donde se rellenan y interesan todo tipo de ciudadanos, ahora también repuestos nuevos y usados para todo tipo de vehículos, apoyando el fútbol barinés en la serie León, rectificadora Códromoto, asociación de fútbol del estado de Valinas, donde se consolida la disciplina en nuestra ciudad, bajo la gerencia de José Gregorio Guevara Espainosa, conduce el fútbol de Valinas hacia su crecimiento, apoyando el mal con varios equipos de trabajo, asociación de fútbol del estado de Valinas, odio, seguimos el marzo de, se renovó del encuentro y la voz autorizada del fútbol de Valinas, Ristardo Parajuto. Códromo, Saca de Arco, Saca de Arco que ya... Adelante Mundo, Saca de Arco, Santiago Cibora, Atelante Mundo,та Saca de Arco... y lo que trabaja hoy es impecable, tres partidos casi, por concluir muy buena la tormenta, que hoy nos acompañó, felicitaciones para ellos, que sigan haciendo lo correcto de jornada. Y bueno, ya esta semana ha habido cursos, Ayrton nos estuvo comentando de eso, el mejoramiento profesional que hacen también los árbitros de venida, han ido también tomando nuevos talentos a esta rama tan importante de la disciplina, y tan delicada como es el juzgamiento de los partidos. Toca mejor que el trío de los Panchos. Toca mejor que el trío de los Panchos. No le dos a la la, la se desvanece. Que no lo vi es el rato, que no lo vi es el rato... Oh, no, no se desvanece, que no es debajo del fútbol. En elico! El Gobierno da un rato, que no se desvanece, que no se desvanece. Ah! ¡Esta es una rato! ¡No, no! Amar el portero, Amar el portero, Amar el portero, mal, mal. El gurú de la cancha le tocaría venir, hay que aprovechar esta ventaja, digamos, que por razones físicas está dando el equipo de la Macy. Pase abierto sobre el costado para Maite, que es un pará, a todos los 30, pero no puede. El barón al lateral, el piso de banda para la Raúl, le atiene Palencia, el pase largo Río, que es la marca que se anticipa, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de Valencia, Río, la pelota de nuevo, Río, la con toda su presa, esa pelota. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El balón al arco, el segundo reacciona ahora el calzerrego Diego Valencia, número 5. Ya en la recta final de estos segundos, 45 minutos, se está ganando un calzerrego. 2-0 en la cazoría, son 17. Atención, perdón, partidos y los de 10 y 10. Universitario de Vista, la 1-2, la 1-2, la 1-7. Olpe, rechaza defensivo sobre la mano derecha, el balón para la Palacio Fajardo. Ahí saque lateral, allí la va metiendo la larga, busca a Vargas, en la cobertura defensiva, Juan Hernández, el balón saque hoy, será horno de tiro de esquina para la Palacio. Décimo del partido, todos para la casa. Arriba Lómez, el número 10, Adrián Lómez, el que va a ejecutar el tiro de esquina de Funda Fútbol Barinas, apoyando y escuchando a los jóvenes marineses a conquistar sus sueños en el fútbol. A levantar, a levantar, a levantar, a levantar, a levantar, a levantar. 19. 20 remates. en los 4 con su pasilla. Ahora falta el 2, segundo, estén el gozo. Cuervo a cuerpo acá el coro. Se pierde entre Elton Sánchez y el de El Palacio. Y ya el número 8 del cuadro de La Raúl. Se recibe el partido, acá está el de. Cipa y Silvágeno es corriente con todo ese balón. El partido busca la borreña en Sánchez. Vengan, la cobertura. Y Menz, el número 11 de El Palacio. Obviendo azul con esto, el balonazo pegado a la raya. Vengan, Gómez sigue el balón. Que es bueno. y a la pierna, por acá Héctor León, el número 69 de la Raúl León y saca del costado por el apacio acá Máinca con ataque, Máinca el capitán, caía por ahí a Hernández, de malo y lejos muele el número 11, que pasó a jugar entonces como lateral de la salida de Buseche, así que ahí se saca la pata para la Raúl León y después de la aparición de la cancha, comenzó con mucho protagonismo de la Molina que salvó a su equipo, que además tiene el golpe al gol del marcador y luego lo ha producido a veces favorablesmente en este caso para la palacio se saca la falta de ataque en el cuadro de la Palacio Sancotino Libre para el cuadro de la Raúl León y Diego Arellano Funda Fútbol Barinas trabaja por el punto de la academia y sus talentos promocionados y los jóvenes y también asesorando de manera integral el desempeño de las organizaciones en búsqueda de la excelencia Funda Fútbol Barinas acompaña a padres y entrenadores a ver que le dan los sueños de Carajito los ciudadanos y quince de la española, luego fue con Borines y día guasal 0424-1083-1241 Funda Fútbol Barinas Ataque a la palacio de la cueca, a cubo queda el balón suelto este es con Chávez, al tanto bueno al palo que está en la casa cerca de Chávez pierna derecha la banda aliento sobre el avance el pérdito Sobre el minuto 38, hace 40, segundo tiempo. Ahí va a pegar el favor de la Palacio, sobre la derecha, juega Félix González. Levanta el orden en el pecho, se sanciona la bosta. A fuertes obres, Gémez González. Ahí tiro libre, va a ejecutar el número de 19 Jesús González. Levanta con pierna derecha, González, balón pasado, segundo paro, cabezazo defensivo. Termina sacando Betancourt, le va a buscar el rebote de la mitad. Marta dejó para Jiménez, el número 11 que juega. Donde la banda izquierda, con Gómez, Adrián, que para la pelota, engancha Gómez. Juega medio, Félix Sánchez, la pelota, el arco para la Roule. Mucho trabajo. Mucho trabajo de remate, va a tener coférez vos, Ramón Solófano. Hoy, de verdad, hoy, ahí es donde se ha visto la eficiencia. El equipo tiene buen manejo, está bien parada en la cancha. Tanto las dos fallas defensivas han partido solamente. Pero el vuelo no se ha dado hasta el momento. El espérico, el espérico, va a tener un recanto de vuelo. Que no le pican al arco, al arco, le pican a los lados. Que busca, como sea, como sea el descuento, a esta altura del partido. Recupera por aquella era, sale jugando el medio. Y pelotazo largo, puede Molina. La madre Sánchez, arranca Sánchez en cara a Juan Almeida. Va a entrar, el balón de entrada delante. Para el balón de gancho, la línea de fondo, tras centro. ¡Vale! Cerca de marcar el tercero, la línea de fondo, en esta reacción, con Sánchez y con Márquez. Márquez, el número 10. Lo sensación ahora va a la falta. Cobra, lo juega, se juega en el medio. Este es Maita, el capitán, que va a hacer que pase. León al sobre la izquierda. Arranca por allá, Jiménez, se go. Para los, y a 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 los. El primer momento, el mercado reacciona, seguro, el corteo de apariencia y se adquiere a todo el valor. Y Márquez, el delante, 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 el delante de Zamora. Hay que darle con fortaleza. No solo por el caro, sino con potencia ante el gubernamental rival. tienen que tratar lo posible en la Palacio de ir aquí de buscar el empate de descontar se le acaba el tiempo se le acaba el tiempo en los casos del partido ataca la Palacio sobre la derecha por el favor del cuadro de la madriguera arriba de la esquina para la Palacio 11 del partido y todos para la Palacio Fajardo y es donde las estadísticas no son el fin del juego de lo que sucede en cárcel así de complejo así de complejo este deporte se cobra el número de fina el primer palo segundo nuevamente Palencia que para nada pareciera improvisado en esta posición uno que va a dar por venir a dar contra la salida y acá ataca la Palacio y se complica en esa clave y el fondo ahora ya la saca como puede la Palacio que va a dar para la palanca y van a entrar para el capitán eso es un uno para Indy Presidente hasta el final y terminó de vuelta con la cárcel y pase corte que le al pie para Agalcal eso es un profundo para la puerta y al Madrid se lo hace la aventura y el balde y el balde al red con la cárcel hasta la final y el balde el desnoche en las seis horas ¿qué tiene que ser? ¿qué tiene que ser? Paco el borde que defiende para el chile para el chile Ahora sí en el gol. Ya lo digo, llegamos a la docena de córner y todos son para la Palazzo Májarga. Ahora sí en el gol. Va a levantarnos el peñón, con pierna derecha, la ejecución de Gómez. Gol. Gol. El interés. Le recordamos. Le recordamos. Esperamos todavía Para Con todas las incidencias Ya tenemos la conexión Vamos a volver a llamar Ver si podemos Para lo que es este tramo final Ya vamos ¡Gracias! Llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol, hace el descuento, creo que está en el tiempo, va a otra pata, gracias, que no lo hacen a favor de la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol. Llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol. Llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol. ¡Gracias! 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 Un señor Balea Marilla No, 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 no la sacó. Pero, sí, entró, ahí, el equipo de marca, y finalmente, se fue el capitán, Pedro Maita. Una계ía principal, sobre el periodista de Marques. Salto, te parece, acá, Hernández el 15. Sobre Eriksen Sález. Al partido libre para la palacio. El borde del área es una nueva oportunidad para la Lónz Parado. ¿Qué tiempo? Hay equipos que dirigen a Salón Sález. Seguro en el segundo, cuarenta y tres minutos. Ha comenzado la segunda mitad. Más lo que se hace, para levantar este momento. Pero, como cinco minutos. El señor, por todo lo que ha ocurrido, pero buen pasillo, ya está perdiendo el cuadro de casa, buen fútbol, si ha visto, ya caiga para tocarlo, y falta un plato fuerte, y la sub-piedad. Información de Julio, 89.9 FM, con una presentación de punto oferta, el telefonio más tecnología, centro comercial, CIMA, centros marciales, Donato. Se paró frente a la pelota, el número 10 es Adrián Gómez, tres hombres en la barrera, el cuadro de Funtarleo se desplastía, Betancur, el número 28. ¡Obra! ¡Venga, Betancur, el número 28! ¡Se salió! ¡Funtarleo, salió! ¡Para la operación locudo! ¡F ¡Con luz de Ote! ¡Fúz The Ote! Se salva el cuadro visitante, del 3 a 2, ya que doit encolar una de��adas en segundo palo, se da a tremeas de uno, enonse de tres remotos, ya, el pueblo, el hombre! Ya comer, el pueblo, el pueblo libre. Y se pregió el foco y luego el fútbol sale, ружna esta vez, pero los factores, los factores de agua, 100, 100. ¡Obra! ¡Sí van! ¡"- ¡Sí van! ¡ 않을 al país! Bueno, bueno, ya esto está por un militar, ya tenemos la invitación de la sub-19, ya que no lo vamos a transmitir por lo menos emocional. Tenemos el equipo de la sub-19 del Palacio, que estaría formandocon en la puerta, España, reza para Domingos. Carlos , José Rimiан, José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez, Y está 13 años, y hasta acá en ese grupo. ¡Pero que no se ve mal! 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 ¡Pero que no se ve mal!